Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video vamos a hablar sobre la nueva cámara Nikon D7500. Esta cámara fue anunciada hace menos de 24 horas. Entonces, bueno, pues la intención de este video es revisar un poquito las especificaciones técnicas y más adelante voy a hacer una comparativa entre los diferentes modelos de cámaras Nikon a ver las diferencias entre una y otra y quizá, bueno, pues una recomendación de cuál te conviene comprar dependiendo el tipo de fotografía que hagas. Y bueno, vamos a empezar este video hablando en dónde se encuentra situada la D7500. Entonces, pues es una cámara de la serie 7000. Entonces, el primer modelo fue la 7000, después vino la 7100, después la 7200 y esta cámara es el modelo que sustituye, por así decirlo, o el que sigue de la cámara D7200 que ya tiene aproximadamente 3 años que salió al mercado. Entonces, la serie 7000 está abajo de la D500 y arriba de la serie 5000, o sea, de la 5600 que es el modelo actual y del modelo Nikon de 3400. Entonces, repitiendo, los modelos actuales de Nikon, la gama más baja, o como yo le llamo, la gama baja de Nikon es de 3400. Después, la gama media baja sería la Nikon de 5600, la gama media o media alta sería esta nueva de 7500 y la gama alta sería la Nikon de 500. Entonces, hay cuatro modelos de Nikon de sensor recortado, estamos hablando sólo de cámaras de sensor recortado y este modelo nuevo, pues está una abajo del tope de gama de sensores recortados. Entonces, vamos a hablar sobre las especificaciones, es una cámara de 21 megapíxeles, aquí sorprende, por así decirlo un poco, de que el modelo anterior tenía 24 megapíxeles y este modelo tiene 21 megapíxeles, entonces ahí está un poco raro, pero bueno, es un sensor igual que el de la Nikon de 500, que es la cámara más arriba o la cámara tope de gama. Entonces, bueno, 21 megapíxeles, pues son suficientes, ya lo vimos en la reseña de la D500, que 21 megapíxeles, pues para la mayoría de los usos es más que suficiente resolución. Bueno, video, esto es algo pues muy importante, yo sé que muchos utilizan su cámara de fotos para hacer fotos, pero para mí el video es algo muy importante y esta cámara es capaz de grabar video en formato 4K, entonces, pues esa es otra diferencia y novedad importante. Una cuestión que recortaron, por así decirlo, el modelo anterior se podía usar con dos tarjetas de memoria, dos tarjetas SD y esta cámara solamente permite usar una tarjeta. ¿Y esto para qué se usa? Bueno, cuando estamos trabajando en un evento importante o en un trabajo importante, pues es bueno estar respaldando la información a dos tarjetas de memoria. Esta cámara no lo permite, solamente se puede grabar a una. El ISO va de 100 a 51,200, el ISO nativo. Se puede expandir a ISO 50, que eso me gusta y lo uso bastante. Y el ISO máximo, pero ya expandido, es ISO 1 millón. Pero bueno, esto es pura mercadotecnia. En realidad, el ISO 51,200, bueno, esperemos que más adelante pueda tener acceso a esta cámara para hacer alguna reseña, para ver fotos de ejemplo. Yo supongo que en 51,200 serán fotos utilizables, pero como también ya lo vimos en la D500, las fotos tomadas a ISO 400,000, 500,000, ISO 1 millón, pues prácticamente son inutilizables. Entonces, el sistema de enfoque, aquí, bueno, aquí estaba esperando que tuviera el mismo sistema de enfoque de la D500, pero no. Tiene el sistema de enfoque de 51 puntos. Aparentemente es el mismo sistema de enfoque que las cámaras tope de gama, como la D810, como la D750. Entonces, bueno, 51 puntos de enfoque, pues son más que suficientes. Y una cosa muy importante, que también me agrada bastante de esta cámara, es que podemos calibrar el autoenfoque. Digo, muchas cámaras, ya lo pudiamos hacer en la D7200, por ejemplo, pero ahora es mucho más fácil calibrar el enfoque. De hecho, por ahí tengo un video que creo que no he publicado. Próximamente lo publicaré. Es un sistema nuevo para calibrar el autoenfoque de la cámara para que sea sumamente preciso, pues prácticamente con cualquier lente. Entonces, 51 puntos de enfoque. Sí tiene motor de enfoque, o sea, podemos usar todo tipo de lentes. El precio en dólares, pues en pesos o en euros o en otra moneda de Latinoamérica, no sé todavía, pero en dólares el precio será de 1.246, solamente el cuerpo. Bueno, 1.250 dólares, solamente el cuerpo. El bracketing o ahorquillado automático. Aquí tengo duda, porque sí, por más que busque información, dice que se pueden hacer 9 disparos, pero dice que solamente se pueden separar más o menos 5, más o menos 0.5 EV, o sea, medio paso de separación. Yo creo que la información que encontré no es como muy fidedigna. Yo creo que será como la de 500 y como la de 7200, que permite 5 disparos, 7 disparos, 9 disparos, y en algunos, por ejemplo, haciendo 5 disparos, podemos separar cada exposición hasta 3 pasos entre sí. Entonces, esto para mí es bastante importante porque yo hago mucho fotografía de interiores, de arquitectura, entonces el bracketing automático es algo muy importante para mí. La pantalla es una pantalla semiabatible, es decir, solamente tenemos la cámara y solamente se puede despegar, igual que la Nikon D500. Entonces, es una función bastante útil, pero no es pantalla táctil. Esto también es una diferencia importante contra el modelo más grande. El peso, 640 gramos, es una cámara mediana. Y obviamente, también la gama más alta es la más pesada, luego menos peso, menos peso, entonces 640 gramos. La batería, aquí la redujeron, antes se permitía, o antes se podían hacer 1110 disparos con la 7200, y ahora solamente se pueden hacer 950 disparos con esta nueva 7500. Entonces, bueno, ahí es un cambio, digamos, para mal. La velocidad, la ráfaga, antes se podían hacer 6 cuadros por segundo, ahora se podrán hacer 8 cuadros por segundo, si tiene flash, y el flash es compatible con el sistema Nikon CLS. O sea, podemos utilizar el mismo flash de la cámara para controlar flashes compatibles. Y, bueno, esto es... Por ejemplo, la Nikon D500 no tiene flash. Entonces, es una ventaja, por así decirlo, contra la Nikon D500. Tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth para transferir imágenes por medio de la plataforma o de la aplicación Snapbridge. La duración o el obturador se supone o, en teoría, está optimizado o, mejor dicho, está probado para durar 150 mil disparos. Entonces, pues, bueno, eso puedes tener suerte y te puede durar un poco más o mucho más obturador o, a lo mejor, a los 140 mil se descompone. Entonces, bueno, este es como simplemente un número, una guía para decir que es un obturador bastante, bastante resistente que te va a aguantar muchos, muchos disparos. El visor óptico tiene una cobertura del 100%. Es decir, lo que vemos en el visor óptico a través del visor es absolutamente todo lo que se va a registrar en la foto y tiene una, ¿cómo se llama? Un aumento de 0.94X. Es decir, no se ve como a tamaño real, sino que se ve un poquito reducido el tamaño. La velocidad de sincronización es 250, igual que la 7200, igual que la de 500. Y, finalmente, es un cuerpo sellado contra agua. Obviamente, no la podemos sumergir, pero contra un poco de lluvia o contra condiciones adversas de trabajar quizá en la nieve o con un poco de humedad, pues, es un cuerpo que viene más sellado y eso, pues, la hace más durable. Entonces, pues, interesante. La verdad es que yo estoy... A mí me encantó, ya lo dije en la reseña de la Nikon D500. Es una cámara que me encanta. Es un poco cara, quizá la D500. Entonces, esta cámara es, pues, 800, 750 dólares más económica. Entonces, pues, eso la hace ser más atractiva. Pero, pues, también tiene como menos funciones o mucho menos funciones. La D500 se me hace, pues, una cámara más completa. Ya lo dije, ¿no? Lo mejor que tiene Nikon en sensores recortados. Entonces, pues, es ahí un punto medio que, bueno, ya más adelante haré otro video con todas las especificaciones comparando una a una para que visualmente, pues, ya tengan la información más fácil de entender y más fácil de comparar. Entonces, pues, nada. Por ahí déjenme en los comentarios qué piensan de esta cámara, qué piensan de este anuncio, cuál prefieren. Ahora está, justo ahora está completa la gama de sensores recortados de Nikon. O sea, la 3400, 5600, 7500. y D500 son cámaras relativamente nuevas. Entonces, pues, ahora sí tenemos como cuatro modelos para escoger. Entonces, pues, bueno, espero que les haya gustado este video. Yo me despido y hasta la próxima. Bye.